Hola mis amigos de Youtube, espero se encuentren muy bien, no se olviden de darle like y suscribirse y no perderse en ningún momento todos mis videos, espero que les guste. Hola soy Red y justo ahora estoy con Chud, Bomb, Cabo, Cerdito, Rey, Cerdo y Planta Carnivora. No puedo creer lo que hizo A.L. De mejor les cuento, era un día como cualquier otro Chud y yo estábamos cuidando los huevos hasta que viene un cerdo y trato de robar los huevos ahí empezó todo, yo llamé a todos así que el cerdo tocó un silbato. Todos los cerditos vinieron así pasaron dos horas. Yo estaba muy herido y los otros también menos A.L., trato de proteger a todos pero un cerdo agarró un machete amenazando a A.L., así que un cerdo agarró los huevos y se fueron, A.L. Estaba llorando y todos empezamos a gritarle y después A.L. nos miró y con unos ojos rojos, nos dice que me voy a vengar y se fue por unos arbustos así que nosotros nos empezamos a ir. Todos nos levantamos pero no estaba Matilda y eso no fue todo porque estaba una mancha de sangre la seguimos y no lo podíamos creer, era Matilda estaba sin hijos y sin pico, nos asustamos y oímos pasos. Volteamos y era A.L., estaba con motosierra y lleno de sangre, nos impactados y nos fuimos pero por mala suerte, A.L. agarró a Bubbles, los Blues, Estella, Terence, Chuck nos cargó a Bomb y a mí y nos fuimos. Yo le dije a Chuck vamos al pueblo cerdito. Habíamos llegado y no lo podíamos creer todos estaban descuartizados nos asustamos, alguien nos dice hola volteamos y era rey cerdito y cabo cerdito, les dijimos que pasó, el rey cerdito nos cuenta todo. Nos asustamos porque era A.L. y fue el quien hizo eso, así que les preguntamos que si tenían un yate nos dijeron que si, les preguntamos porque no se fueron antes, nos dijeron que no hay tiempo para charlar así que el rey apretó un botón y lo presionó y apareció un yate, nos subimos pero viene A.L. y nos dice que nos encontrará tarde o temprano y nos fuimos. Llegamos a un pueblo llamado Villa Vecina así que pasamos y había muchos zombies, así que Bomb explota de terror matando a los zombies, así que fuimos a una casa pero estaba todo explotado y hemos visto a Krasidave, él estaba llorando nos dijo que quienes somos, nosotros le dimos nuestros nombres pero empezó a golpearnos, Nos dijo ustedes son los amigos de ese pájaro verde y le dijimos que si pero ya no es nuestro amigo porque mató a muchas aves y a cerdos, él nos dijo está bien nos agarró a cada uno y decía que nos va a mostrar algo y nos sorprendemos porque había plantas muertas, Krasidave nos dice que esto lo hizo A.L. Nos asustamos y Krasidave grita, miramos y tenía un pico largo en su pecho, cada vez estaba saliendo sangre y era A.L., estaba feliz por habernos encontrado cada uno. Venimos a derrotarlo, Bomb explotó 16 veces pero no le había hecho nada, Chuk le clavó un hacha en la cabeza pero no le había hecho nada así que A.L. Se saca la hacha de su cabeza y patea a Chuk y Bomb viene hacia mí hasta que escuché un mordisco, veo y era la planta carnívora, lo estaba masticando y le agradezco pero en los dientes, estaba riéndose A.L. y muere eso fue lo que pasó, espero que no pase de nuevo, adiós.